Ya llegó a su mayoría de edades, pero la Policía Nacional Civil sigue dejando mucho que desear. La política de la reforma policial se creó en 2011, con la finalidad de mejorar y dignificar las condiciones laborales de los agentes de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, cuatro años han transcurrido y el proceso no parece avanzar como se tenía previsto. Adela Camacho de Torreviarte, comisionada presidencial para la reforma policial, dice que este tiene su basamiento en dos ejes, uno vertical y otro transversal. El eje vertical corresponde a la investigación criminal, la cual está encaminada a establecer una guía de procedimientos actualizada y moderna que evite la intromisión de factores externos. Mientras que el eje transversal aborda la organización institucional, tiene a su cargo la implementación de procesos que permitan modernizar y actualizar el sistema organizativo de la PNC. Fue analizado desde hace muchos años innecesario una revisión, sobre todo de la organización de la policía, de la parte de carrera policial, el fortalecimiento de la inspectoría por las denuncias que hay de corrupción y al mismo tiempo, pues dignificar al policía, porque el policía en la sociedad guatemalteca está mal visto. Pese a que tienen un presupuesto de más de 60 millones de quetzales para inversión y funcionamiento, Camacho de Torreviarte justifica que no cuentan con los recursos financieros suficientes para la modernización de la institución. Y afirma que otro de los problemas que afecta a la policía es que algunos directores no son policías de carrera, sino que son designados por los compadrasgos de los funcionarios del Ministerio de Gobernación. Un ejemplo claro es el del ex subdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC, Héctor Rodríguez Heredia, quien está señalado de desviar 52 millones de quetzales de esa institución a cuentas personales. La reforma policial no es una unidad ejecutora. Nosotros dependemos en ejecución de la subdirección de Apoyo y Logística, en donde lamentablemente pues hay varias personas detenidas, ¿verdad? Que esas personas no son policías, sino son personas que llegaron a trabajar y que por lo que presentó la CICIG y el Ministerio Público, pues hay un mal uso de los recursos. Aunque doña Adelita, como le dicen muchos, es la encargada de la política policial, en temas financieros delega el trabajo a las autoridades de la PNC para que gestionen su presupuesto para el funcionamiento. Digamos, el Ejecutivo pues tiene muchos temas que atender definitivamente, pero hemos tenido el apoyo, financieramente sí ha faltado, digamos, pero eso no es que ha faltado el apoyo, sino que ha faltado dinero. Bueno, pero aquí es donde entran muy en juego los policías. La policía tiene que realmente llegar al Congreso, hablar con los congresistas, exponer las necesidades que hay para que también se conozcan. Pero estas declaraciones no son compartidas por Jorge Santos, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos. Al hablar del tema, Santos hace referencia a las deficiencias que enfrentan los agentes uniformados debido a que son corrompidos, pues las estructuras criminales están adentro de la PNC y el Ministerio de Gobernación. Recordémonos que en muchos de los casos durante los últimos años de hechos delictivos han sido estructuras dentro de la propia Policía Nacional Civil las que han estado involucrados en graves casos de corrupción. Por un lado, donde hay implicadas altas autoridades, tanto de la policía como del Ministerio de Gobernación. El entrevistado recomienda que se debe depurar a la PNC, incluso piensa en el extremo de refundar una nueva policía. Hay que evidenciar que durante los últimos años prácticamente no ha habido avances significativos en cuanto al tema de la reforma policial. Es más, yo pensaría que a estas alturas ya hablar inclusive de una reforma no sería lo suficientemente fuerte ni válida como para darle solución a la grave problemática en la cual está el tema de la política pública en materia de seguridad ciudadana. Para el analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Gerson Sotomayor, el Estado no le ha puesto el interés. Debido a que no hay personal capacitado, se carece de expertos en la materia para trabajar en la modernización de las fuerzas de seguridad del país. Pero el gran problema es también que los gobiernos en muchas ocasiones, especialmente este, lo ha asumido la reforma policial bajo la perspectiva de no tener técnicos especialistas en el tema, que realmente inviertan en una reforma policial de alto nivel. Hay que recordar, por ejemplo, que la propia encarga de la reforma policial en este gobierno, lo único que había hecho y que ha estado haciendo es posicionar a los que estaban con él en su partido y meterlos a trabajar a la reforma policial, aunque ellos no supieran absolutamente nada, ni de la institución ni en materia de seguridad y justicia. Aunque hay otros aspectos que se deben cambiar, Sotomayor dice que crear una nueva policía no es lo recomendable, porque no hay personal capacitado y nuevamente se contrataría a los mismos policías. Obviamente, todos quisiéramos que se fundara una nueva policía, el problema es que si se funda una nueva policía va a venir con los mismos problemas que esta policía tiene. Entonces, no sería necesariamente una solución, sino que lo que se debe hacer es apostarle también a la formación de nuevos agentes. La ex comisionada para la reforma policial, Helen Mack, no podía quedar fuera de este análisis. Mack reconoce que en el actual proceso se ha fortalecido la academia de la policía, pero critica que no se haya profundizado en el actuar de los agentes uniformados, porque este gobierno se encargó de aumentar la cantidad de policías y dejó en un segundo plano la calidad del personal. A ellos se le debe sumar la falta de insumos, por ejemplo, el hacinamiento de la PNC, deudas en los servicios de energía eléctrica, teléfono, combustible y hasta las rentas de muchos inmuebles que albergan las sedes policiales. Entonces, al perder la integralidad de la reforma, lo que se hizo fueron acciones que no han tenido mayor repercusión o han tenido retrocesos. Y luego temas muy importantes que tienen que ver con la parte legislativa era la reforma a la ley orgánica de la policía, en donde también se establece precisamente la ley de carrera policial. Las acciones que se han hecho es como pintar comisarías, pero hay algo más de fondo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los policías. Y no puedes estimularle y exigirle a un policía que haga profesionalmente su trabajo o que trabaje bien, si ni siquiera tiene condiciones. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, en su estudio, Avances y Desafíos de la Reforma Policial, indica que existen varios planes coordinados entre el Ministerio de Gobernación, la PNC y la Reforma Policial, pero critica que no poseen un rumbo estratégico porque no existen metas cuantificables y medibles, lo que dificulta la evaluación, porque no existen parámetros de medición. Quizás es por ello que el CIEM recomienda disponer de planes estratégicos y mantener la reforma a toda costa. Pero el panorama es desalentador para la ciudadanía, pues los años pasan y ha sido difícil eliminar la corrupción en las filas policíacas, a vida cuenta de la existencia de agentes vinculados en hechos delictivos. La simple voluntad de los funcionarios para depurarlos no resulta suficiente. Ahora la pregunta es, ¿cuántas víctimas serán presas de la PNC? Si lejos de cumplir su papel de resguardar a la población, muchos de sus elementos se ven envueltos en escándalos delincuenciales. Alejandro Castillo, Azteca Noticias. De retroceso, nuestra Policía Nacional Civil, como lo dijo la excomisionada Helen Mack, lamentablemente...